Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. En La Moneda, el presidente Gabriel Boric encabezó una ceremonia para anunciar la suma urgencia del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Y por eso a este proyecto también le hemos puesto una urgencia razonable para que pueda ser debatido en el Parlamento. Para que pueda ser perfeccionado en la medida que los parlamentarios y parlamentarias así lo estimen, pero con la convicción de que tiene que avanzar. Y tiene que avanzar también conscientes de las vicisitudes a las que nos enfrentamos. Por eso este proyecto incorpora la gradualidad para que las diferentes empresas según su realidad vayan adaptándose a esta nueva jornada. Respecto a cómo la puesta en marcha de este proyecto podría afectar al trabajo, el ministro de Hacienda Mario Marcel despejó las dudas. Así que la combinación de tener la capacidad de adaptar esta reducción de la jornada a la realidad de distintos sectores, aplicarlo gradualmente y además acompañarlo de una serie de medidas de incentivo a la productividad, eso es lo que en definitiva nos va a permitir evitar que la reducción de la jornada redunde en pérdida de empleo. Ante las dudas que genera la ruta que tomará el gobierno frente a la posibilidad de que gane el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre y la creación de una eventual nueva convención constitucional, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la voluntad del Ejecutivo, pero también realizó un llamado a los partidos políticos. Bueno, lo que más estamos esperando son las posiciones y las propuestas de los sectores del rechazo. No hemos visto todavía una propuesta común, única, son los que están promoviendo particularmente ese camino, entonces es muy importante conocer en primer lugar cuál va a ser la posición de los sectores del rechazo y partidos del rechazo que tienen representación parlamentaria de ganar la opción que ellos promueven, porque finalmente están dándole o están haciendo un llamamiento a un camino, una opción, entonces queremos conocer cuál es ese camino. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, respondió a cómo pretenden avanzar tras la realización del plebiscito. Hay que respetar el proceso que estamos viviendo y el día después, en caso de ganar el rechazo, tendremos que, escuchando a la gente de la sociedad civil, tomar definiciones de cómo avanzar. El presidente del CERVEL ha establecido un plazo que obviamente hay que cumplir, pero al mismo tiempo nos parece especialmente relevante escuchar a la gente y que sea la gente la que nos diga cómo avanzamos para poder tener una nueva constitución que nos una y no que nos divida como la actualidad. El Ministerio de Salud entregó los protocolos que se utilizarán para estas fiestas patrias. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, aborda los detalles. Las mascarillas serán de uso obligatorio en todos los eventos de fiestas patrias. En este mismo sentido, el pase de movilidad también será obligatorio para ingresar a fondas y ramadas, incluso aquellas que tienen solos espacios abiertos. De esta manera, reducimos el riesgo para todos y todas. Un fiscal pidió que se condene a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, a 12 años de prisión. Esto en el marco de una investigación de un supuesto sistema de corrupción relacionado con obras públicas de ese país. Así lo explica el fiscal federal, Diego Luciani. Esta parte solicita, se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. El abogado defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, solicitó al tribunal que se le otorgara a la vicepresidenta la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria, solicitud que fue rechazada por los jueces, por lo que los alegatos de las defensas se iniciarán el 5 de septiembre. Ante esto, la vicepresidenta de Argentina reaccionó a través de su cuenta de Twitter indicando que si algo faltaba para confirmar que no está ante un tribunal de la Constitución sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial es impedirle el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistió durante cinco días en mayo de 2019. Gracias por ver el video. Gracias.